no dan la cara. ¿Para qué están los diputados de Ultramar? ¿Para qué están los concejales? Para nada. Simple y llanamente para utilizar al dominicano cuando lo necesitan en la hora del voto. Es hora ya de que el dominicano cree conciencia, no solo en las cosas en República Dominicana, sino también aquí. Porque actualmente nosotros los dominicanos que estamos fuera somos el soporte primordial de la economía de la República Dominicana. Si el dominicano que está en el extranjero dice durante tres meses no vamos a mandar una sola remesa a República Dominicana, mira, tiembla la República Dominicana. Nos daríamos a respetar. Pero lamentablemente el dominicano piensa con el estómago. Y aunque está en otros países, todavía tiene la mentalidad de República Dominicana la gran mayoría. Y pensamos que tengo que mandarle los 20 pesos a fulano, que tengo que mandarle la comprita a no sé quién. Si usted se planifica y usted le dice, por ejemplo, si es a su mamá o a un pariente cercano con situaciones especiales y usted se planifica y le dice, mira, ahí tiene esto para tres meses. En tres meses yo no voy a mandarte dinero, no porque no pueda, sino porque vamos a hacer un plan de castigar al gobierno. Oye, el gobierno va a temblar porque el gobierno no va a no va a aguantar tres meses sin remesa. Y eso te lo garantizo. No aguanta tres meses sin remesa. Si todo el dominicano, si todo el dominicano que se encuentra en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, donde quiera que se encuentre, tres meses sin mandar remesa y yo te atrevo, me atrevo a apostar que las cosas serían distintas. Lo mismo los candidatos que hay ya en posiciones políticas.